Se sentía la bulla, su amiga se activó y conmigo la dejó Y le pusieron cuña y un poco de reggaetón Pero conmigo bailó, se sentía la bulla Y su amiga se activó y conmigo la dejó Me diéndole el taque-taque, taque-taque Bailando al ritmo del bajo Me diéndole el taque-taque, taque-taque Dándole hasta abajo Y se dio, se dio Porque no quería conmigo Bailó, ella bailó Hasta el otro día Y se dio, y se dio Porque no quería conmigo Bailó, ella bailó Hasta el otro día Mamá, mamá Y esto es Cumbia con Timing